Buenas noches, comenzamos a empacar pedidos, bueno, esas es de la gente que aprovechó las ofertas y bueno, de los moldes navideños, aquí están nena, tus moldes navideños que aprovechaste la oferta de 5 dólares tu orden que aprovechaste, aquí están, te mando cuerpecitos para el molde de la falda que son estos, el de hielo paletas y bueno, allá están nuestros de faldita el libro liso, te mando un transfer para gelatina para tu libro liso y te mando los torsos para tu molde, este de falditas, este, te mando esta hojita de torsos pues muchísimas gracias por la confianza y vamos a comenzar a empacar órdenes para mandarlas mañana muchísimas gracias y bendiciones